... Nueva y flamante presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Pará... ...en este que va a ser su bautismo... ...en un día tan especial para el pueblo gitano... ...y por último le vamos a dar la palabra a María... ...que hoy se nos despide de la asociación... ...como presidenta... ...como presidenta... ...pero que seguro que la vamos a tener con nosotros... ...todavía muchos años... ...porque necesitamos de ella, de su sabiduría... ...y de su buen hacer como lo ha hecho hasta ahora... ...al mando de la asociación Pará. Después por parte de José Plantón García... ...se le da el manifiesto de este día... ...y este año vamos a contar también con una novedad... ...que es que el himno del pueblo gitano... ...lo vamos no solamente a escuchar como años anteriores... ...sino que lo van a cantar en vivo e indirecto... ...Cármen Romero Moreno. A todos ustedes muchas gracias por su asistencia... ...y le pasamos la palabra a Eva Lechuga. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy... ...en este día tan importante para el pueblo gitano... ...y en el que pretendemos fundamentalmente dar visibilidad... ...a la unidad y a la diversidad de los gitanos y las gitanas... ...y resaltar la importancia de la aportación gitana a la cultura universal. Pretendemos también buscar la solidaridad, el apoyo, el afecto de la sociedad en general... ...y aunque han sido muchos los avances en las últimas décadas... ...todavía queda mucho camino por recorrer... ...puesto que la igualdad de oportunidades... ...la igualdad de trato, la libre circulación... ...sin ir más lejos en el territorio europeo... ...todavía no está garantizado... ...puesto que todos conocemos los casos de innumerables familias... ...que están siendo expulsadas de muchos estados... ...y a pesar de las medidas que se están tomando... ...a través de las estrategias para la inclusión de la población gitana... ...todavía queda mucho camino por recorrer. Fundamentalmente el día 8 de abril... ...se conmemora para hacer un homenaje... ...a los antepasados gitanos que desde la India... ...llevaron a cabo un recorrido histórico por Europa... ...no exento de grandes dificultades... ...con persecuciones, el genocidio nazi... ...y bueno, pues la verdad es que... ...que ha sido una vida de grandes penurias... ...que hoy homenajeamos y conmemoramos... ...a través tanto de este acto... ...que llevamos a cabo diversas entidades... ...sobre todo en colaboración siempre... ...para aquí Fundación Secretaria de Ojitano... ...con el apoyo del Ayuntamiento... ...a quien quiero agradecer por supuesto... ...tanto a Luis Moya como representante institucional hoy... ...como al resto de compañeros de los grupos políticos que nos acompañan... ...y bueno, nada más... ...también vamos a celebrar la ceremonia del río... ...que se realiza en la Fuente de la Constitución... ...porque en Linares no contamos con un río real... ...donde podamos realizarlo... ...vamos a lanzar pétalos para conmemorar, como digo, a los antepasados gitanos... ...y bueno, nada más... ...muchísimas gracias a todos, a todas las que nos acompañáis... ...y esperamos que disfrutéis con este acto... ...gracias... ...bueno, buenos días... ...venimos desde la Asociación de Mujeres Gitanas Pará... ...quiero daros las gracias a todos los asistentes que están aquí... ...por participar en este día... ...en este día tan especial... ...el 8 de abril... ...Día Internacional de los Gitanos... ...y bueno, creo que es una ocasión perfecta... ...para hacer un reconocimiento a nuestra cultura gitana... ...a nuestros valores, a nuestras tradiciones... ...a nuestra historia, a nuestra lengua... ...por ello es... ...que yo creo que en este día nos sentimos... ...más gitanos y más orgullosos de serlos... ...más que ningún día... ...porque recordamos lo que somos, lo que valemos... ...y lo que aportamos a la sociedad... ...también no tenemos que pasar en el olvido... ...que este día también se conmemora... ...por el holocausto, como ha comentado... ...Eva por el holocausto... ...donde mataron a más de 500.000 gitanos y gitanas... ...a niños, ancianos, a mujeres... ...por ello es... ...que no solo hoy aquí... ...sino en todo el resto del mundo... ...se celebran desde las distintas asociaciones gitanas... ...fundaciones y entidades que trabajan y colaboran... ...por la comunidad gitana... ...se celebra la actividad de la ceremonia del río... ...que como muchos conocéis... ...y como ha comentado Eva... ...como no lo hacemos en el río... ...pero sí es verdad... ...que se hace la ofrenda floral... ...en memoria a esos gitanos... ...que parecieron y sufrieron... ...consecuencias de la xenofobia... ...y el racismo hacia nosotros... ...y sin más... ...pues deciros que... ...que estamos muy agradecidas... ...de vuestra asistencia... ...darles gracias a la Fundación... ...porque un año más... ...cuenta con nosotras... ...para realizar estos tipos de actos... ...que nos llenan de orgullo... ...y que nos satisfacen hacerlo... ...agradecer al Ayuntamiento por supuesto... ...agradecer también al Patronato... ...porque siempre está ahí con nosotros... ...agradecer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento... ...a las distintas concejalías... ...que nos aportan su apoyo y su ayuda... ...agradecer a los colegios... ...a los profesores, a los alumnos... ...que en este día están ya aquí... ...y sin más... ...bueno, quedarnos con la sensación... ...de que... ...a las asociaciones también... ...que hay de mujeres... ...y de distintas entidades de Linares... ...y bueno, sin más... ...quiero que nos quedemos con el sentimiento... ...de que... ...de que la comunidad gitana... ...luchamos cada día... ...por conseguir una plena integración... ...en la sociedad... ...y... ...y que tengamos un sentimiento profundo... ...y transmitamos nuestra cultura... ...en este día tan especial para nosotros... ...muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los asistentes... ...en especial... ...al Ayuntamiento de Linares... ...a IBA... ...a los colegios, a los profesores... ...a las asociaciones que nos acompañan hoy... ...que nos sentimos muy orgullosos... ...que hoy nos acompañan... ...en este día tan especial para nosotros... ...quiero deciros... ...que me despido como presidenta... ...y entra María José... ...porque yo creo que es hora... ...de darle aire nuevo a la asociación... ...de mujeres gitanas para... ...entonces quiero deciros... ...que no me voy... ...que me voy pero no me voy... ...que voy a estar ahí... ...porque me han nombrado también... ...un local de tradiciones gitanas... ...o sea que voy a estar ahí... ...y eso agradecer a todo el mundo que estáis aquí... ...y a los que no estáis también... ...porque hay personas que han podido venir... ...agradecer a todo el mundo... ...y que me siento muy orgullosa... ...que me siento muy orgullosa... ...de que compartáis con nosotros... ...este día tan especial... ...muchas gracias... ...y adiós... ...día internacional del pueblo gitano... ...día en el que se hace reconocimiento... ...a todos aquellos miles de gitanos y gitanas... ...que durante años sufrieron persecuciones... ...y que incluso fueron exterminados... ...por el simple hecho de ser gitano... ...la dura dictadura de Hitler... ...exponía a nuestro pueblo... ...junto a otros grupos sociales... ...a duras persecuciones y asesinatos... ...mediante tortura... ...quitándoles el derecho de ser seres humanos... ...durante el franquismo en España... ...los gitanos eran controlados... ...por ser considerados delincuentes... ...por eso... ...en memoria de aquellos gitanos... ...que luchaban por sobrevivir... ...en medio de una masacre... ...en la que no se escuchaban sus voces... ...hoy nosotros conmemoramos este día... ...por el sufrimiento de nuestros antepasados... ...llenándonos de pena por el sacrificio que pasaron... ...pero a la vez... ...recobrando fuerza... ...y sintiéndonos más gitanos que nunca... ...porque hoy día... ...y gracias a la democracia en la que vivimos... ...podemos sentirnos personas sin esconder que somos gitanos... ...y demostrando al resto de la sociedad... ...que nuestro sentimiento... ...que nuestra cultura y nuestras tradiciones... ...se han traspasado siglos después... ...a gitanos como los que hoy en día estamos aquí presentes... ...gitanos que trabajamos y luchamos por una vida digna... ...por la transmisión de nuestra cultura y valores... ...hoy damos un paso más... ...y que vemos que además es necesario corregir la discriminación... ...por motivos étnicos y raciales... ...tanto en ámbito público como en el privado... ...el alto rechazo social... ...hacia la población gitana en su conjunto... ...y la imagen llena de prejuicios y estereotipos... ...que encasilla a los gitanos... ...a pesar de todo ello... ...nos sentimos orgullosos de ser lo que somos... ...de las aportaciones que hemos ofrecido... ...a la sociedad española... ...y en especial a la andaluza... ...nos sentimos orgullosos que ni siquiera... ...las persecuciones sufridas por nuestros antepasados... ...hayan conseguido eliminar nuestro sentimiento gitano... ...deseamos disfrutar de nuestros derechos... ...y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos... ...aunque nuestro país esté atravesando... ...por una difícil situación económica... ...que aumenta la situación de pobreza y desigualdad... ...afectando doblemente a los grupos y minorías étnicas... ...defendemos y reivindicamos una sociedad más justa e igualitaria... ...basada en el respeto hacia las diferencias... ...la igualdad de trato y la no discriminación... ...porque para nosotros ser gitano... ...es concebir la vida como un regalo divino... ...que debemos aprovechar con alegría... ...de ser, es nacer con un arte especial... ...y que nos caracteriza... ...sobre todo ser gitano... ...es sentir el privilegio de pertenecer... ...a un pueblo que sabe traspasar la riqueza... ...de una cultura y folclore a nuevas generaciones... ...sólo por la tradición oral de sus mayores... ...por último queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares... ...la oportunidad que hoy nos brinda... ...cediéndonos este espacio para conmemorar el 8 de abril... ...Día Internacional de Vegetarios... ...y a todos los presentes... ...permitirme que el saludo de despedida... ...lo hagan romanos... ...la lengua de nuestro pueblo... ...satisfenta... ...satisfenta lengua... ...que significa salud y libertad... ...muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!